La relación intensa del ser humano con su entorno más inmediato a lo largo del tiempo ha dado origen a oficios que desde entonces dieron sentido a su vida y ocuparon su quehacer diario. Uno de esos oficios, ahora ya en desuso por la irrupción en el mercado de nuevos materiales y procesos más mecanizados, es el del artesano del esparto, o también llamado espartero. El esparto es una planta de la familia de las gramíneas, con cañas de unos 70 centímetros de altura y hojas radicales de unos 60 centímetros de longitud. Estas están tan enrolladas sobre sí mismas a lo largo que parecen como filiformes y son duras y tenacísimas. Es una planta propia de la región mediterránea, donde crece de forma espontánea en grandes matas, conocidas también como atochas. Es en el monte donde empieza el trabajo del artesano, a donde se desplaza para recoger la materia prima. Arrancar esparto es una tarea que requiere fuerza y destreza. Se va al monte, se busca la tocha, se arranca el esparto, se trae, se está 10 o 15 días a sol, luego se mete 20 días en el agua, así que está oreado, pues se convierte uno a machacar el esparto. Una vez recolectado, hay que preparar el esparto para poder trabajarlo. Se pone al sol y se deja orear para que pierda su característico color verde. Una vez oreado se puede utilizar directamente. Es lo que se conoce como esparto en crudo, con el que se hacen espuertas, serones, serillos para la aceituna, capachas y un largo etcétera de utensilios y aperos que necesitan mayor rigidez. Otra técnica empleada es la del esparto cocido. Para ello los manojos de esparto se sumergen en agua corriente durante al menos 20 días. Luego se deja secar y se maja con una maza de madera cilíndrica. De esta forma se consiguen deshilachar las fibras y hacerlas más flexibles y manejables. Esta técnica es la empleada para hacer soga, herpiles, enredar botellas y en conjunto todo aquello que requiere mayor flexibilidad. También se utiliza para coser los utensilios de esparto. Se conoce con el nombre de pleita al esparto trenzado, ya sea crudo o cocido, y que sirve de base para la elaboración de las piezas y utensilios. La pleita será más o menos ancha en función del número de ramales que tenga. Estos serán siempre impares y varían de un mínimo de 3 hasta un máximo de 25. La pleita se trenza hacia adelante si se trata de esparto crudo y hacia atrás si es cocido. Según se va gastando el ramal se añadirá más esparto, por encima si es cocido o por debajo si es crudo. En cualquier caso el artesano trata siempre de mantener el grosor de los ramales. Una vez elaborada la pleita, el siguiente paso es dar forma al utensilio objeto de fabricación. Para coser se emplea hilo encerado que permite un acabado magnífico, si bien antiguamente en este proceso se utilizaba tomiza de esparto, una fibra de esparto retorcida a modo de hilo. El cosido es un trabajo lento y preciso, en el que el artesano pone su máximo esfuerzo y esmero, hasta tal punto que a simple vista es difícil distinguir las costuras, dando la apariencia de que la pieza está trenzada de una sola vez. Por ejemplo, para liar una botella pequeña se pueden tardar dos días y se necesitan unos 12 metros de pleita fina. En la labor del artesano del esparto no son necesarias grandes herramientas ni maquinarias. Lo fundamental son unas manos diestras y la concurrencia de algunos tipos de agujas para coser, como la espartera, la colchonera y la lengua de pájaro. Un almarán para rematar las costuras y alicates y tijeras para cortar los reempojos. En la actualidad los productos elaborados con esparto han perdido su utilidad originaria y han pasado a ser meros objetos de decoración, aunque cada vez más apreciados. Así, es fácil ver en los estilos de decoración rústica, alfombras, capachas, espuertas, botellas forradas e incluso pequeñas figuras que ponen de manifiesto la imaginación y el buen hacer de los artesanos y que han permitido en cierto modo mantener viva la tradición. La producción de la artesanía de esparto se hace a nivel particular, sin salir a la venta en un mercado propiamente dicho. Los artesanos son en su mayoría personas mayores, últimos herederos de una profesión ancestral y cuya ocupación era la agricultura o la ganadería y que ahora, una vez jubilados, hacen estos artículos por tradición. Muchos de ellos acaban convirtiéndose en un bonito y original regalo para amigos y familiares.